Ah, acá no hay agua. Nunca culminen las obras, nunca. Sorprende para muchos saber que el distrito más rico del país se llama San Marcos, una localidad de la región Ancash que tiene mayor presupuesto que el exclusivo distrito de Miraflores en Lima. Sin embargo, a pesar de tener tanto dinero, registra una paupérrima inversión de su presupuesto del 2021. Según Comex, esta jurisdicción, que comprende más de 14 mil habitantes, recibió 730 millones de soles el año pasado por concepto de cano y regalías mineras, pero solo gastó un 36% de estos recursos. Actualmente, las calles de San Marcos lucen rotas y clausuradas por obras paralizadas. Inclusive, hasta la plaza de armas se encuentra cercada. Por culpa de nuestra autoridad, está visto, por nuestra culpa de la autoridad. Ahorita no invierte nada, porque ahorita último que ha venido y no está invirtiendo en nada. Son más de 500 millones que no se han invertido. ¿Tiene conocimiento usted? Sí, último que ha venido y sí hay, pero no invierte. ¿Qué puede hacer? Vamos a pedir, simplemente ahí tenemos la guardia. ¿Pero hay necesidades o no en el distrito? Sí, hay muchas necesidades. ¿Por qué, por ejemplo? Ahorita hay agua potable, ahorita los desahogados sufrimos de agua, años y años, cada año. Cada año están sufriendo agua, no hay agua. Dice, este año, este año, nunca. Y no, que ha atacado la primera piedra. Por las primeras piedras, nunca, nunca culminan las obras, nunca. Alrededor de 470 millones de soles se dejaron de invertir. Y esos son equivalentes, por ejemplo, a tener siete centros de salud en este distrito. San Marcos tampoco cuenta con un eficiente sistema de agua potable y los pobladores dan cuenta de ello. Que en realidad se haga ya una realidad que San Marcos tenga agua potable, porque es la esperanza de tantos años. Yo soy de acá de San Marcos y desde que soy niña nunca hubo agua a las 24 horas del día. Agua sí, no hay acá, siempre seca, no hay agua. Todos los días y sin terriario. Diario, diario seca agua. Aunque acá es bien escaso, de verdad, tienen horarios nada más para el agua, pero creo que tienen bastante recurso para que lo puedan aprovechar en ese sentido. Para hacer obras, ¿no? Exactamente. La brecha de acceso a agua y saneamiento y electricidad incluso de este distrito alcanza los 173 millones de soles. Largamente se habría podido cubrir con estos recursos que se están dejando de invertir en este distrito. La falta de iniciativas y de desarrollo del alcalde Cristian Palacios Laguna ha generado indignación en la población. Y es realmente penoso que estos cuantiosos recursos finalmente no se traduzcan en bienes y servicios de calidad para el ciudadano, ¿no? Y ahí naturalmente tienes ese gran descontento que se tiene de la población al respecto. Buscamos a la autoridad de DIL del distrito, pero no nos dieron ninguna respuesta, pues parece ser que el alcalde Cristian Palacios está más preocupado por alcanzar el sillón municipal de Guari que velar por el bienestar del distrito, a cual sigue representando. Esto es realmente una tragedia, ¿no es cierto? Que tengan el dinero, millones de millones de millones de soles, gracias al canon y que no tengan la capacidad de gestión para poder ejecutar ese presupuesto. Claro, cualquiera diría, bueno, volteo y el gobierno central podría mandarme una cuadrilla de técnicos para que me ayuden a hacer los proyectos. Pero cuando volteamos al gobierno central y decimos, ¿qué técnicos hay en este momento en el gobierno central? Es para llorar. Precisamente, atención con la atención.